Después de la salida de Modern Warfare 3 de 2023, ya repasamos cuáles fueron las 5 peores campañas en la historia de Call of Duty. Ahora nos vamos a ir completamente al lado contrario, ya que vamos a repasar cuáles son las 5 mejores campañas de la historia de Call of Duty. Esas historias míticas y legendarias que se quedarán para siempre en nuestros corazones, esas campañas legendarias que todos recordaremos para siempre. Antes de empezar, por favor díganme, ¿cuáles son para ustedes las mejores campañas de la saga? ¿Cuál es su favorita? ¿Su top 5? Déjenmelo abajo en los comentarios y ya sin más relleno, comencemos. Empezamos el top de entrada con polémica, y es que para mí Call of Duty Ghost debe ser el top 5 de las mejores campañas. Estamos hablando de un juego que aún a día de hoy recibe críticas por supuestamente no innovar demasiado, pero si lo miras detenidamente te darás cuenta de que este juego es realmente destacable. Tenemos por un lado una gran historia ficticia, que nos pone en un universo alternativo genial, donde es básicamente Latinoamérica contra todos. Y pese a lo ridículo que pueda sonar, es una gran experiencia, realmente lo es, y creo que es en gran parte debido a sus ambientes increíbles. Tenemos un catálogo de ambientaciones genial, como no lo hemos tenido en la saga. Estamos hablando de probablemente las ambientaciones más bonitas que ha tenido Call of Duty jamás. Vamos desde los helados Andes hasta el desierto de Atacama. Creo que nunca en un juego de la saga hasta este momento habíamos visto que se esmeraran tanto en este respecto. Tenemos personajes increíbles que se desarrollan bastante bien, que son icónicos. Tenemos uno de los villanos más implacables de toda la saga. Se innovó en la jugabilidad, porque sí, este juego se volvió la base jugable del resto de juegos de la saga. Tenemos una cantidad de misiones memorables brutales. La banda sonora, que es de otro mundo de verdad, está a la altura de los Modern Warfare. Y al final la campaña, con ese cliffhanger que tiene que ser de los mejores del medio, es sencillamente lamentable que esta excelente historia no haya tenido la secuela que se merecía. Pero nos quedaremos con que fue una entrega increíble y un más que digno top 5. En el número 4 yo pondré Black Ops Cold War. Sé que muchos dicen que es un mal juego, que su campaña es aburrida, pero yo no puedo considerar eso bajo ningún concepto. Cold War es lo más cercano a las campañas de la era dorada de Call of Duty en plena modernidad, en tiempos actuales, en pleno 2020 que salió este juego. Una entrega sin tapujos, sin ningún tipo de atadura ni complejo. Se tomó la libertad de ser como eran los Call of Duty antes. Y sí, es verdad que esto se lo toman extremadamente literal, ya que si analizamos la historia del juego en frío, es básicamente la misma que la de Black Ops 1, pero con un par de detalles y con un giro de tuercas en según qué lugares, pues logró tener una campaña que mezcla a la perfección lo clásico con la innovación. Volvimos a tener una narrativa muy compleja y ramificada, no intrincada, no porque no se complica innecesariamente, es solo que tiene tantos factores que contribuyen a que la historia sea, pues, más compleja de lo que suelen ser los Call of Duty. Incluso volvimos a tener una historia que, en momentos específicos, se desarrolla según las decisiones del jugador, como en Black Ops 2. Pero si me preguntas a mí, mucho mejor llevado. El hecho de que los finales del juego sean tan diferentes, no hace más que darnos verdadera libertad. Elegir entre Adler o Persus es brutal, porque por primera vez en toda la saga, podíamos elegir en qué bando estar. Eso sin duda es histórico. Tenemos los personajes, que tienen que ser de los mejores elencos de personajes de la saga, porque por un lado tenemos el regreso de Mason y Woods, que no aparecían desde hace 8 años en una campaña de Call of Duty seria, y si bien solo están como soporte, su papel es genial y tenerlos ahí con su personalidad, su complicidad y su amistad es una maravilla. Pero ya luego tenemos a Belle y a Adler, que bueno, Belle es literalmente una hoja en blanco y nosotros elegimos cómo lo llevamos, pero Adler, el tipo tiene que ser de los mayores badass que hemos tenido en la saga, el rollito ese de misterio, de no terminar de saber quién es, el asunto de sus memorias y su casa por Persus. Todo está para construir esa atmósfera que nos muestra que no estamos ante un cualquiera, estamos ante alguien que con solo presencia ya impone un montón y que tiene un buen desarrollo mostrándonos lo moralmente ambivalente que pueden ser las personas. Es sin dudas un personaje como pocos, y hablando de personajes escasos, a este juego no le dio miedo regresar a eso de meter personajes históricos, como Ronald Reagan o Mikhail Gorbachev. Y ya si nos metemos en el asunto de Zakaev y Kravchenko, que conectan este universo tanto con la campaña de Modern Warfare como con la de los zombies, tenemos un cóctel brutal de personajes. Aparte de eso, misiones geniales. Es verdad que son pocas, pero así es mejor, ¿sabes? Porque cuentan lo que quieren contar y no se extienden con relleno innecesario. Es más, meten misiones magistrales, como la del lavado de cerebro o la misión final, que está a nuestra elección. Tenemos misiones secundarias con grandes piezas de lore. O sea, este tiene que ser de los únicos juegos de la saga en el que el sigilo realmente funciona por todo el rollo este de espías. No me gusta mencionar cosas como esta en análisis como este, pero el valor gráfico y técnico de este juego también es una verdadera maravilla. Es precioso. En general, un Call of Duty muy bien conseguido, que sin duda iguala a lo que tuvimos en los mejores tiempos de la saga, y a mi parecer estamos hablando de una campaña que la comunidad no ha sabido valorar. Abriendo el podio de este video y quedándose con la medalla de bronce, no podía ser de otra manera, Modern Warfare 2 original, el de 2009. Estamos hablando de una de las entregas más legendarias en la historia entera de los videojuegos, en muchos aspectos, sobre todo en cuanto a la campaña. Estamos hablando de un juego que viene como secuela del primer Modern Warfare, pero que viene a mejorar absolutamente todo lo que se había establecido en esa entrega. Encontramos una gran trama que nos presenta la Tercera Guerra Mundial como conflicto central, donde tendremos que lidiar con la invasión rusa en Estados Unidos, mostrándonos varias de las mejores misiones de toda la saga, y también iremos por el resto del mundo tratando de detener el conflicto de otras maneras. Pero si hablamos de misiones, no podemos dejar de mencionar No Russian, de lejos la misión más impactante y polémica en la historia de los videojuegos, que sirve como gran suceso incitador para esta entrega, que nos hace creer que Makarov será el villano final, pero que termina con un gran plot twist, mostrándonos cómo no podemos confiar en nadie, y que el mayor villano puede venir de cualquier parte, terminando otra vez con un grandísimo cliffhanger que dejaba todo servido para un grandioso Modern Warfare 3. Warfare 2 tiene una campaña brutal en todos los sentidos, tenemos una narrativa brutal, intensa y emocionante como pocas, personajes muy memorables, tenemos Casey y el Capitán Price siendo un badass siempre, Makarov queriendo ver arder el mundo, Shepard con su cuestionable moralidad, y claro, la evolución del gran Saul McTavish, que pasó de ser un soldado como cualquiera, a ser el gran capitán que vimos en esta entrega. Nuevamente tenemos una variedad de entornos y misiones impresionante, la colección de ambientes tan variopintos y tan bien trabajados de este juego, es algo que se había visto pocas veces hasta ese momento, que además lleva al límite lo que era el motor gráfico del juego en esos momentos. Tenemos innovaciones de todo estilo, constantes mejoras en cuanto a lo que fue la entrega anterior, y claro, no se nos puede olvidar que este Modern Warfare 2 es el cine hecho videojuego. Y ya si hablamos de la magistral banda sonora hecha por el genio Hans Zimmer, es otra cosa, es otro nivel de espectáculo este juego. Créanme cuando les digo que podría estar horas hablando de él, sin duda es mi juego favorito de toda la saga, pero lo dejaré en que es de lejos la mejor campaña que la serie Modern Warfare tiene para ofrecer, de las más entretenidas, de las más entrañables, y que sin duda le dio un salto de calidad a la saga y sirvió para llegarla al siguiente nivel. La medalla de plata del top se la debe llevar Black Ops 1, probablemente el juego más oscuro de toda la saga con el permiso de World at War. Estamos hablando de una campaña de 2010, que exploraba temas brutales que nunca habían sido tratados así en un juego triple A. Este fue el primer juego de la saga en tener una narrativa realmente compleja en todos los sentidos, con temas como el lavado del cerebro, que pese a ser un cliché, le dio la libertad de tratar temas brutales a los desarrolladores, introduciendo personajes que nunca habrías pensado en un juego de este estilo, como John F. Kennedy o Fidel Castro. Es una locura la cantidad de tramas políticas que metieron, todo el misticismo y secretismo que siempre rodea a organizaciones como la CIA, aprovechando perfectamente la Guerra Fría, una época muy poco explorada en comparación con otras. Nos dieron personajes que trascienden la calidad a la que la saga nos tiene acostumbrados. Mason Woods y Hudson están bien, cada uno tiene su gran personalidad y aportan mucho al título, cada uno a su manera. Pero Víctor Reznov es una auténtica locura de personaje, no puede existir un personaje tan bueno en Call of Duty, es otro nivel. Creo que nunca hasta la fecha habíamos tenido un personaje con ese nivel de calidad, que se construyera tan a la perfección, de manera sutil, y que terminara siendo de los personajes más entrañables y trágicos de la saga completa. Hace un rato mencioné la Guerra Fría, ¿no? Pues este juego tiene una ambientación histórica genial. Sé que hay imprecisiones históricas a borbotones, y está bien, pero nadie puede negar que Treyarch se esforzó mucho en recrear la atmósfera correcta, y nos dan una ambientación de los 60 ideal, maravillosa, dándole mucho realismo y credibilidad a un juego que lo necesitaba como ningún otro, y que lo consiguió de gran manera. El recorrido a lo largo de este mundo que nos da el juego lo tienen pocos. Empezamos en Cuba, luego vamos a una prisión en Borkuta, Estados Unidos, más Rusia, la mismísima Vietnam, en un par de las mejores misiones y más memorables de la saga entera. Selvas, montañas nevadas, desiertos, la variedad que ofrece este juego es única también. Tanto como el juego, que entre todo esto, terminó dándonos la que por mucho tiempo fue la mejor campaña en la historia de la saga, eso de no ser por el número uno del día de hoy. Y es que la medalla de oro, el número uno y por lo tanto la mejor campaña en la historia de Call of Duty para su servidor, tiene que ser Infinite Warfare. Sí amigos, creo que ya pasaron los años, creo que ya todos crecimos un poco, y quiero creer que la comunidad de Call of Duty está lista para tener esta conversación. Sé lo que se ha dicho, pero no importa un carajo. Con la perspectiva de los años, podemos decir tranquilamente que este juego cuenta con la mejor campaña de Call of Duty de todos los tiempos. Empezamos con una narrativa única, me atrevo a decir que esta campaña tiene que ser la narrativa más emocional de la saga, y esto es gracias a que tuvimos el primer juego de la saga centrado enteramente en los personajes. Call of Duty Ghost ya había hecho sus esfuerzos en esto, Black Ops 3 también, pero no lo aplicaron de lo mejor, pero Infinite perfeccionó la idea de que, pese a que los conflictos son más grandes que las personas, son las historias de estas lo mejor de dichos conflictos. Ahí es donde está la magia, en centrar las historias en esas interacciones, esos sentimientos, esos lazos que se construyen en la guerra, lo vemos en todo momento, misión tras misión, cinemática tras cinemática, y claro, ese hermoso final en el que nos sacrificamos, no solo por el bien de nuestro amado planeta, sino por el bien de aquellos a quienes amamos. Hemos hablado de ambientaciones únicas, sí, pero si hay un juego que tenga entornos únicos e irrepetibles, ese tiene que ser este. Recorremos prácticamente todos los rincones de nuestro sistema solar, y aún más, cinturones de asteroides, instalaciones cercanas al sol, cualquier tipo de entorno que nos podamos imaginar, está aquí, representado en los panoramas más bellos de la saga, y con mucha diferencia. Tenemos una total innovación, no solo con las misiones secundarias, que hasta este momento no existían, sino que aprovechando la temática espacial y de futurismo, tenemos cualquier tipo de misiones, que explotan la jugabilidad de Call of Duty al máximo, sin llevarla al extremo de Black Ops 3, eso sí, aquí es todo más equilibrado, porque pese al futurismo y a todo lo demás, este juego se esfuerza por mantenerse fiel a lo que es la identidad de Call of Duty. No renuncia a nada de aquello que hizo grande a la saga, cabe también destacar que el capitán Nick Reyes es el mejor personaje de la saga entera, el mejor desarrollado, en el que más se trabajan sus interacciones y se define su personalidad a raíz de esto, y pese a no tener el mejor villano, la historia sabe cómo suplirlo, con un providencial protagonista acompañado de un gran y entrañable elenco. Ni hablar de la banda sonora épica, digna de los tiempos de Warfare 2, la cinematografía tan brutal que tiene este juego es arte, es cine, puro cine. En definitiva, estamos hablando de una campaña superior en todos los sentidos, que logró tomar todos los conceptos que habían desarrollado otras historias, y los llevó a la perfección, dándonos la mejor campaña de la historia de Call of Duty. Espero que estén preparados para esa conversación. Pero bueno amigos, ese fue el top de hoy, hace mucho tiempo hicimos el de las peores campañas y tenía muchas ganas de hacer el de las mejores. Tengo otras ideas sobre tops que podemos hacer, como los modos multijugador, los terceros modos, zombies, de todo, así que déjenme saber qué próximo top les gustaría ver. Por favor, déjenmelo en los comentarios, todo abajo en los comentarios, ya saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Quisiera mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, su apoyo es fundamental para que pueda dedicarme a esto más en serio, y si quieres apoyar el canal y no eres miembro, ya sabes que cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho, a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más contenido como este. Y no siendo más, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden que yo soy J. Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.